Hola, creo que en algún momento he mencionado a Andrés Olo Cabeza Tolo en algún vídeo, pero en este vídeo quiero hablar expresamente sobre ese personaje, ese proyecto mío. Me voy a remontar a sus orígenes para entender bien el concepto de Andrés Olo Cabeza Tolo. Yo cuando tenía 15, 16 años y así, era punky, era Ocupa, y estaba en contra de las drogas, no tenía ni idea de drogas, y estaba muy en contra de ellas. Y era un poco brasa, si le daba la brasa a la gente de Ocupa, no tomas drogas, no tomas drogas, era un... lo que pensaba que yo... ya qué sé... era un poco como... era medio gracioso y tal y cual, entonces tampoco era ni una brasa como un tipo serio dándote la brasa, entonces la gente se reía un poco, yo también me lo tomaba un poco a la ligera, me reía un poco, pero eso, que era contra las drogas. Y... una noche, estaba todo el mundo de trippy, menos yo, y empecé a... a improvisar canciones de Manolo Cabeza Bolo. Manolo Cabeza Bolo, para quien no lo sepa, era un punky muy desfasado de aquella época de los 90, que tocaba la guitarra, era como un cantautor punk, y todas las canciones iban de ponerse hasta el culo, casi todas, y de privar, y meterse chutes, y meterse rayas, y no sé qué. Entonces yo hice como una parodia de eso, y me puse a cantar canciones improvisadas, cambiándole la letra, que rimaban y todo, pero contra las drogas. Les hice mucha gracia, se reían mucho, y me dijeron, oh, Andrés Cabeza Bolo, Andrés Cabeza Tolo, Tolo en gallego es loco. Y el otro dice, Andrés Solo Cabeza Tolo, y ya chas, ahí, quedó. Entonces, desde entonces, me llaman Andrés Solo Cabeza Tolo, de ahí viene lo de Andrés Solo, no de que Andrés esté solo, ni nada parecido, aunque luego resulta que me ha cambiado bastante. Entonces, el día siguiente, así, llegué a casa, y le pedí prestado a alguien una guitarra, y empecé ahí a raspar las sextas cuerdas con mucha dificultad, y cantar a la vez. Y me puse a hacer versiones de Manolo Cabeza Bolo con la guitarra, y cantando canciones contra las drogas. Y di algunos conciertos ahí, me se ocupa, y resultó muy gracioso para mucha gente. Luego di conciertos en mi instituto, luego me llevaron a tocar a Urense varias veces, luego fui a tocar en Santiago también varias veces, en Coruña, me llevaron a tocar a Gijón y a Mieres, y toqué en Euskadi, en Euskadi y toqué con otro proyecto. Toqué en Granada, y era así algo un poco jocoso, porque las letras eran como una mezcla entre rancio e ingenuo, y bueno, alguna gente se indignaba, ya sabes, siempre se indigna alguna gente, y otra se reía, ya sabes, siempre se reía la gente. Y bueno, pues eso, cuando empecé a viajar mucho, se me hizo complicado, y lo abandoné, y empecé a tomar drogas. A los 17 o así, le di alguna calada a algunos porros que me pasaban, me he dado un dolor de cabeza de la hostia por el tabaco, y luego también a los 18 probé las pastillas, o sea, pastillas, aquello que llamaban pastillas, que era una mezcla entre MDMA y algo que te aceleraba más, y vete tú a saber qué. Y ya entonces dije, vale, no voy a cantar mucho más de esto que... Y todo esto con la sexta cuerda, que la manejaba ni siquiera muy bien, ni siquiera muy bien. Y me puse a hacer quintas durante un tiempo, pero dije, ya no soy esa triancha, quintas, no es muy complejo. ¿Para qué quieren tantas cuerdas? Puedes tocar aquí abajo, y hace tilín, 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 y acá arriba hace tolon, 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 guitarras ahí con tropecientas cuerdas, bueno. Y entonces ya, y se acabó. Se acabó, antes solo cabeza, todos los vengan, se acabó. Pero, tachán, 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 en 2009, me compré una batería electrónica, yo ya sabiendo que con mis problemas musculares y así, bueno, iba a tener una limitación considerable respecto a lo que puedo tocar, pero desde siempre quise tocar batería y ahora toco, no toco mal, tengo un tempo bastante bueno, lo que pasa es que no puedo hacer cosas muy complicadas, que requieren repetición y mucho entrenamiento y tal y cual, porque no me da el cuerpo. Tengo muchos problemas musculares, algo parecido a fibromialgia o así, tengo tendinitis y contracturas y la hostia, seguramente por problemas de mucha ansiedad durante muchos años. Bueno, el tema es que estaba tocando, y grabé la batería por una pista en el Cubase, y dije, hostia, me había prestado una guitarra también, y si le meto una guitarra por encima y me hago un tema punk aquí, que no requiere ahí mucha calidad. Y me hice una canción, y dije, no, mira que me queda, que la verdad es que, y me hice otra, y me hice otra, y yo, jajaja, que mira que gracioso. Y entonces, lo que hizo fue crear Andrés Solo Cabeza Tolo, pero renovado, una nueva versión, que era una parodia, de estereotipos punks, y bueno, me reí mucho, un colega me dijo, si vienes por Bilbao, yo te toco la guitarra y otra la batería, y yo dije, hostia, si consigo alguien para tocar, puedo dar conciertos. Y así hice, conseguía Caos y Destrucción, con los cuales di un concierto, y otro, y otro, di tres conciertos con ellos, en 2011, luego, como son gente, pues que, tiene sus vidas, y su, algunos tiene sus hijos, y sus proyectos musicales, más profesionales, y tal, pues bueno, tuvieron que ir a su bola, y pasaron, pasaron de mí, no pudieron seguir con el proyecto. Y después, en 2014, creo, conseguía otros dos chicos, que se llamaban, los perroflautas, y tocaban conmigo también, y dimos dos conciertos también, y eran dos profesionales en la música, y además, alguno estaba con los estudios, no sé qué, no sé cuánto, y tampoco pudieron seguir. Y una pena, porque ambos, ambos grupos, eran gente, muy maja, y que además, tocaban muy bien, y hacían mis canciones, que eran una, puñetera mierda, pues hacían que sonaran bien, y todas las buenas. Bueno, pues, espero que dentro de poco, pueda dar más conciertos, tengo ahí una amiga, que está aprendiendo a tocar, con quintas y tal, pero que, como es muy virtuosa, con la música, y otros instrumentos, el violín, y tal y cual, y canta ópera, y esas cosas, pues, es bastante precisa, con lo que toca, aunque sea muy sencillo, y hace que los temas crezcan, y tal y cual, de hecho, suena muy bien, y tenemos que conseguir un batería, o una batería, y, porque yo no puedo tocar la batería, y hacer el payaso a la vez en concierto, porque yo hago ahí, como medio teatro, y me hago una cresta, a pesar de que me queda poco pelo, pero por ahora, aún lo consigo, y no sé si accionan, pondré una batería electrónica, para dar los conciertos, o quizá, bueno, el tema es, que en este vídeo, ahora a continuación, os voy a poner, una serie de temas, de Andrés Aulo Cabeza Tolo, para que los escuchéis, a ver si os gustan, son muy cutres, pero la vida es así de cutre, yo grabo lo primero, que me sale con la batería, y además en aquella, que tampoco tocaba, tocaba, no es que ahora toque muy bien, pero tocaba peor, pero es que además, sobre todo, es que tocaba la primera, y lo primero lo grababa, porque era punk, y luego con la guitarra, incluso la primera, me costaba mucho, pero al final daba tres notas, o cuatro, y las intercalaba, y al final no hacían tema, y todo, que no tenían estructura ninguna, y cuando los otros, intentaban tocar, lo que yo había compuesto, se volvían locos, y la estructura, iba cambiando todo el tiempo, bueno, pues eso, querían unos temas, a ver si os gustan, y luego voy a poner algún tema, en concierto, de los conciertos, con los perroflautas, y tengo algún vídeo, por ahí, de un concierto, con Caos y Destrucción, que colgaré, otro día, porque viene un formato, de estos, de cámaras, de alta calidad, que luego dicen, mira, tanta alta calidad, tanta hostia, y esto se ve peor, que las cámaras estas, que tengo yo, que son compactas, y con lo que hago mis vídeos, compactas, de hacer fotos, y suenan, o sea, suena mejor, pero la imagen, es una cosa más real, que la hostia, luego para evitar eso, te vuelves loco, no encuentras programas, bueno, entonces no soy capaz, de meterlo en este vídeo, pero, más adelante, en algún momento, pondré un vídeo, que creo que tiene cuatro canciones, así, seguidas, de aquel primer concierto, que dimos, o segundo, bueno, y, y ahora, al final, pondré algunas canciones, de un concierto, que di con, con los perroflautas, y nada, que muchas gracias, por atender, y por veros estos vídeos, o estas canciones, que vienen ahora, a continuación, y, también he puesto, por aquí, seguramente indicado, el, ah, no puedo poner links, a SoundCloud, poner un link, que pone, ah, o algo así, y que si le haces click, te mandará, bueno, no sé si te mandará SoundCloud, igual pongo ahí, la dirección de SoundCloud, bueno, eso, de Andrés Solo, Cabeza Tolo, si buscas eso, en SoundCloud, te saldrá, podrás bajarte todos los temas, que seguro que estás muy interesada, en hacerlo, y, y también puedes acceder, al canal de YouTube, de Andrés Solo, Cabeza Tolo, y ahí tienes, muchos de estos temas, o, todos mis temas, más conciertos, y cosas así, y, y, nada, espero que lo disfrutes, y, un saludo, y hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡No seas idiota, déjate de gaitas, mírame a mí, que soy un perro, aplauda los panos, beben birra, y se meten a Steex, para estar alegre, y poder combatir, el día que empiece, la revolución, seguro que me pilla, metiéndome en rollo, entonces, Por eso estaré totalmente preparado, para estar bien despierto y que se ha contralentado Birra, perro, gauta y espíritu, yo roname algo, la he tocado para ti En las calles comerciales me pongo a tocar, la pauta con mi perro y siempre acabamos mal Será porque ferro, le muerda la gente o porque la pauta no suena muy bien Me estoy con un baño, me pongo de raya y se me sube la tortita otra vez Voy todo borraracho, soy limpios negros, ya no me aguanta ni el pobre de perro Pero al menos tengo calderilla en el bolsillo, le voy a por pichu a pillar otro gramillo Cuando a menudo se nos vienen los punks, como unos cazurros con cabeza de abedul Pero es que no hay nada tan mejor que la verdad, es que ya más roncho para podernos revelar Le mueres en el baño, te salto algunas cosas porque se me hace muy denso y hay temas que no me informan Cuando están con los colegas, te paro de debatir sobre lo mal que está junto y por qué será esto así Interfacción de opiniones que te ayuda a madurar Acaba todo borracho con la cabeza para atrás He aprendido de memoria la marca y los ingredientes del carbón de vino pico Mi memoria es excelente, iba un integrativo al igual que malas estas Yo ya paso de leerlos porque a canso les molesta Y es que todo lo que dicen ya lo tengo superclaro Sería decepcionante que me dieran estudiando En tan buena zona que es como frío Además, con la creación de un reador, seguro que me quita muchísimo mejor Vestros mundial, ventros mundial, para todo el mundo, para la comunidad Vestros mundial, ventros mundial, a no ser que pase, nos acaban de aceptar Hacemos conciertos en lo más volón, los grupos de un carro bailan a cargos Los viajes del barrio nos han denunciado, por montar la bulla con desprepañe con dos Menuda y asustan la grande general, para eso me curre regalar el local A los malabares, les voy a jugar, les va a que los niños se atreven al pan Ayer para arreglar bicicleta robada, que malvitoñas y perra rejada Señora, no lejos, ¿te puedo ayudar? ¿Qué tendrá su casa? Un centro social Insegramos a los vecinos, con gritos que cuida el vino Pero ellos que no son tontos, descubren que es calimocho Perros que ganan por las espinas, en cucanachas, en las retrinas Los públicos que votan justo a la entrada, visitan frecuentes de los pasos en la escuadra Y ahora sí que pasa, que habremos hecho mal, que solo los cuchillos ganaban centro social Eran para el barrio, para la comunidad Eran a los unos pagos que nos quieren ayudar Que nos quieren ayudar, que nos quieren ayudar Este es mi nuevo tema Es el tema del sistema No, di, no, di, no Eres medio Jesucristo No te cortes la melena No, di, no, di, no Mente en el taledo, por robar una cartera No, di, no, di, no Para seguir el pelo, hay una lista de espera No, di, no, di, no Meta al supermercado, y queda bien tu carro Y sepan la tarjeta en el barco para pagarlo Petro de embajadores No hay ningún segurata Pero eres gilipollas Y así como un 15 mil pagas Te vas a la rabia al lado O te has quedado al salvo Por robonerte cresta Te has quedado todo pelado Como Alejandro Sanz El lugar de escobundo Si te me pasas cerca Te aseguro que te escuto Es mi tema, es una droga Eres la única No, di, no, di, no Si te me engancha le has cagado Acabarás empleado No, di, no, di, no Me ocurre eso, puta madre Yo me quedo aquí tirado No, di, no, di, no Fantasía y fripagratis Es lo que necesitamos No, di, no, di, no ¡Gracias por ver el video! No, di, no, di, no Don, do, 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 do Do, 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 do No,ない No, no, no ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Provecho a la complaints Hace ya unos años que Servicios murió Cúberto de gloria, jamaro y alcohol La gente pensaba, no hay nada que hacer Adiós nuestro líder y los punkis también Pero esto no había hecho más que petar Las hordas de punkis vinieron a más Las vulcas, la joya y la cicatriz La sol para los perros, la burra y fin Bricks de miniponas por toda la ciudad ¡Ostras chines negros! ¡Me quiero brillar! Pásala en la cara a los niños de papá Si no llevas de esta caro lo vas a pagar Mirado en la calle, un papa brutal El punk sigue vivo en el hospital Bailamos poco, aunque seamos solo dos El punk agonista, pero aún quedo yo Estas estrellas, venden imperdibles Ahí está la prueba de que aún somos miles Pero es que no entiendo, que piensen que he muerto El punk lamentaba, tumbado en su lecho Como un chunte y pirra, me consolaré Eso por lo menos, si se me da bien ¡Et وتú! ¡Tuna vez! ¡Cuáles, cuáles! ¡Antitoro, hostia! ¡Antitoro! No es tan bonito, que mierda chaval Estoy contra ello, me parece mal No es tan bonito, hay que establecer Menudo jurrando, yo paso a ver Soy el cole, el deporte, la escuela de idiomas Estoy contra todos, no aguanto sus normas No tengo piedad, soy la frontería Soy anti las frutas de la batería Soy anti comida, anoréxico soy Soy anti anorexia y como un montón Soy anti ricos, también anti pobres Soy un anarquista de las cosas mejores Soy anti anorexia y como un tanto herente Soy anti todo, tatúo en mi frente Soy anti anti todo, bastón es de negro Soy anti bacteria, abujero negro Engullo las cosas de mi alrededor Soy anti abusero de los cien cuantos Soy anti abusero, anti universal Soy anti todo, nada me da igual Tenemos que ser solidarios con gente Que no tiene acceso a las cosas que nosotros tenemos No hay punkis en Namibia No hay punkis en Namibia, solo hay desequipotas No hay punkis en el pincel, inventos en las pilotas Así hacia donde vamos, que ahora toda esa gente Pues no más han escuchado, estos son los residentes Hay que expandir el punk, es misión humanitaria Y negar a caberón, que prepara y amondar Hazte tirados para la escapar hacia los testimonios Escuchen los chas por mundo y que acaben por morales Se deben ser solidarios con la gente en todo el mundo Y los maligosos tienen que ser más muy duro Y levantar de una crema, calmar estos imperdibles Pedre donde están modazas, con cien más guardias civiles Hay pobreza por el mundo y a los punkis a más ben Adicción humanitaria, un solidarista ten Hay pobreza por el mundo y a los putis a la fe Adicción humanitaria, un solidarista ten Tengo pelo, mira que mal Una casa voy a ocupar Ay, 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 pero que movida, eso es ilegal Yo me voy a la casa de papá Me quedan más alta en la puerta Con las llaves se entran de al Y si no pues me echan más alfimbre, rito Se bloquea el que la dirá Ocupa, ocupa, la casa de tu tiempo Ocupa, ocupa, otra vez a nuestra ley Ocupa, ocupa, hay chiste de papel Ocupa, ocupa, la otra vez a nuestra marea ¡Ocupa! ¡Ocupa! ¡No te metes al marero! ¡No te metes al marero! ¡Obedece como borrena! ¡Cómprate el corte! ¡Lávate el pelo! ¡Rombo fuentes, quemo panzón en los parques de mi barrio! Me dio fuego y vivo mucho y salto del escenario No esperamos a que venga la revuelta popular Puente en fuego, llevo el plato, que eso nunca se va a dar Ya nosotros demontamos, molestándole al gobierno Malabares en verano, en los bares en infierno Ya nosotros demontamos, molestándole al gobierno Malabares en verano, en los bares en infierno Bueno, yo casi me olvido de poneros un par de temas De los primeros tiempos de Andrés Olojévez Atolo Y aquí vienen dos canciones grabadas en el concierto en mi instituto En el 95, si no me equivoco, cuando yo tenía hace 15 o 16 años Cuidado, ¿eh? Música Hazme caso, por favor, no te vuelvas a drogar Te lo digo por tu bien y no por hacerte mal Por hacerte mal Ya te has drogado otra vez, ya te has drogado otra vez No me lo puedo ni creer Ya te has drogado otra vez, sí, 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 pero ¿por qué? Música Ya no tienes imaginación, ya no te sabes divertir Ahora ya te has enganchado y ya no puedes salir De tanto meter clic y ya no lo vas para más Ahora ya estás topogado y ya pronto palmarás Pronto palmarás Te has drogado otra vez, te has drogado otra vez No me lo puedo ni creer, no me lo puedo ni creer Sí, 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 pero ¿por qué? Música Ahora ya estás acabado y ya puedes comprobar Porque antes hace años yo te intentaba ayudar Ya vuelves a estar drogado, no me lo puedo creer Ya vuelves a estar drogado y ahora ya sabes por qué Ya sabes por qué Música Yo nunca he fumado un porro y nunca me metí en spiel Y ya se gasta a mi invitar, paro, a coca por la nariz Pero yo evidentemente, tras hacer estas ofertas Prefiero una zanahoria, a jalarme una seta No nunca más No nunca más No nunca más Hace solo un par de semanas Tuve con unos colegas y salimos por ahí A pegarnos de una vuelta Pero antes uno de ellos se había fumado y peta Se metió, se metió en la carretera Y lo pilló una furgoneta No nunca más No nunca más No nunca más Yo que te empré existe alguien Que se logra controlar Ojo que no te convenzan Que te vayas a drogar No nunca más No nunca más No nunca más No nunca más